Yo me despierto y me debo un ron ron Porque tu sabes que anoche fue un vacilón Y después tu sabes que yo freno el leblón Me doy un jalón Ya tu sabes que empezó la vaina dura pana Tu sabes que en estos panas te monto la bura Pa' que no seas fresco Tu sabes que en estos sembranes mantengo fresco O sea, estoy rapeando, estoy improvisando Una libreta pa' nada y cotorreando Oye, tu sabes que estoy tirando como Rambo Oye, ya tu sabes que me seguí Me vuelve luego un chibadj Me vuelve luego un chibadj ¡Suscríbete!